Sí, un día más de entrenamiento, ya empezamos a trabajar todo lo que es con pelota, táctico, así que bueno, siempre con mucha ilusión, con muchas ganas, sabemos que falta poco para el reinicio del torneo, así que bueno, preparándonos. Va a ser importante jugar algún partido más, quizás amistoso antes del inicio del campeonato, Javier, ¿eh? Sí, seguro, por lo que dijo el profe, habrá algunos partidos, así que bueno, preparándonos y estar pendiente por si toca jugar, hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo lo ves al grupo que se ha ido conformando? Bien, bien, un grupo sano, un grupo joven, alegre, siempre dedicado al trabajo, así que bueno, ojalá que podamos engranar rápido para el inicio del torneo. Ya se conoce el primer rival del campeonato oficial, ¿qué te parece, Javier? Sí, un partido difícil, claramente no va a ser como fue el fin de semana, que fue un partido, yo lo digo aparte, porque hemos salido justo en la parte física, y realmente no se había trabajado, así que seguramente va a ser un partido diferente, haremos un partido inteligente y bueno, ya el profe tendrá su equipo para plantearlo. En lo personal, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, Javier? Me siento bien, contento, contento de volver a Bolivia, de estar acá, así que bueno, ojalá poder hacer un buen año. ¿Qué le dices a la afición deportiva, al hincha del equipo de Golberto Villarreal Club Deportivo San José? Que nos apoyen, que vayamos juntos en este sueño 2024, que va a ser largo, así que bueno, la ilusión de todos es poder entrar a una Copa Internacional y obviamente pelear torneos.